El éxodo se desarrolló en San Pedro Sula con 2,500 personas. Este éxodo va a seguir caminando. El transcurso del éxodo por el país hondureño y por el país guatemalteco se han unido bastantes personas para llegar hasta la frontera de los Estados Unidos. Los niños no los dejan desarrollar bien. Cuando están grandes los quieren meter a asesinar, cosas así. Quiero trabajar. Eso es lo primero que quiero hacer para ayudar a mi familia. Estos grandes flujos de refugiados se debe estar directamente relacionado a una causa, que es la delincuencia organizada de Estado. Lo que van a hacer es que los van a secuestrar. Si no me hacen las tropas, los de la caravana. Toco siempre miedo porque se rumora que se perdieron dos trailers llenos de gente. Señor gobernador de Veracruz. No dar un paso atrás. Si nosotros nos disciplináramos más, sufriríamos menos. No, no tengo miedo. Soy catracha. ¡Ni se puede! 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 Gracias.